si preguntarme qué opina de la generación en el futuro sobre las generaciones a futuro esto lo estamos hablando acá con el equipo y así como nosotros hoy por hoy nos preguntamos por ejemplo en el caso mío yo vine de italia porque en italia pero por ejemplo pasa con algunas familias de acá de argentina imagino que pasará con las familias brasileñas chilenas que dirán yo me acuerdo de alguien que vino de españa o no sé de italia de alguna región hace 70 años atrás y que era técnico o que era peluquero y que tuvo sobrinos mis primos mis tíos con el mismo apellido y bueno yo pienso que va a pasar lo mismo con nosotros nosotros me refiero no solamente a mí de apellido faccio sino a todos todos los rodríguez los fernández los gonzález y los que sea va a pasar que de acá a 50 años va a venir una sub 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 generación nosotros simplemente estamos de pasada nos vamos a morir y por ahí de acá 50 años nos dirán yo me acuerdo que tenía unos documentos de un tío trataratío que era medio de loco inventor y que le gustaba la timba y que era muy hablador y que era estudioso pero no tienen mayores datos así como actualmente vos hablás con un 80% de la familia que quieran reconstruir su ciudadanía de sangre y te dicen no mirá yo me acuerdo que vinieron con un 80% de la familia que quieran reconstruir su ciudadanía de sangre y te dicen no mirá yo me acuerdo que vinieron con un 80% de los con una malija que tenían un pasaporte pero hasta ahí me acuerdo y bueno así va a pasar con nosotros o sea yo lo veo como que la gente está muy pensativa en la caja de ahorro en el plazo fijo en el dólar me pero no entiende que estamos de pasada y que por más que esto les cueste creerlo porque hay gente que se trauma cuando por ejemplo ve la inteligencia artificial que los grafica como se verían ellos de viejos eso los trauma pero no los trauma pensar que de acá a 70 años seguramente alguien va a estar ocupando tu casa y ni se va a acordar de vos o sea va a ver tu auto antiguo tu sillón antiguo tu biblioteca antigua tus libros si es que quedan libros de papel ¿no? iba a decir yo me acuerdo que tenía un tío que se llamaba no sé Josefo o Francesco y que tenía muchas colecciones de autitos y de cosas y que le gustaba viajar y es todo muy efímero y la gente se aferra mucho yo lo que veo es que la gente se aferra muchísimo ¿no? tienen un tremendo miedo a la muerte a irse al apego ¿no? y no se ponen a pensar en esto porque en 40 años 50 años no más tardar una sombra simplemente serán ni siquiera un recuerdo ¿no? nada eso algo más bueno brindamos entonces chau chau buenas noches